Vengo yo del mercado y me he hecho una vía contraria, entonces yo me tengo que poner la tapa sola. Y me dice, yo tengo seguro, pues para allá y sale corriendo, sale corriendo, pues que se pare, hablamos, está bien, sale corriendo. ¿Fue este en Chocoya? Ah, sí, en la Sánchez, entonces él está involucionando, él ya bajó antes y me dijo para que me tocó. ¿Qué viste con él? ¿Eh? ¿Qué te dice él ahora? No, no sé qué lo que dice, pues él me dijo que tenía seguro, pues para allá y entonces sale corriendo. ¿Qué fue si yo te dejó, te dejó? Te dejó tirado. ¿Cuál es el vínculo tuyo? Sí, ya pasó, doctor. ¿Cómo es la burla, la burla? Me dijo, ya fue claro. ¿Cómo es el nombre tuyo, viejo? Santo, valido. ¿Tú eres de aquí, de Macorís? Sí, yo tengo un colmado y venía de mercado. Yo le dije al señor que yo volvía porque... ¿Que volvía para dónde? ¿Ya? ¿Usted me hizo que es un sello? ¿También dice que usted vuelve? Oye, que volvía. Tengo de todo. Ok, va, va. Y además, jale un cuchillo para mí, ella tiene una demanda conmigo. ¿No? Se lo voy a someter. Se lo voy a someter. Y ponga su culpa ese fue, hermano. No, no, yo no me fui, yo no me fui. Yo le dije, vengo ahora para dejarlo pasar. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Porque yo estoy ahí día. ¿Cómo es tu nombre? El supernuevo. El supernuevo. El supernuevo, el supernuevo. Yo le dije a él que yo volvía porque diga a estos pasajeros, porque yo no tengo nada que esconder. 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 Me dio el cristal y me jaló un cuchillo. ¿Usted andaba con un pasajero, hermano, en ese momento? Todos pasajeros. Sí. Dile que llame a la mesa, que esto no tiene problema. Que llame a la mesa, que esto no tiene problema. Y además fue él que se me metió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!